¿Y el Club de la Comedia? Es que además de lo profesional, ahí va de la mano que conociste a tu actual pareja. Sí, que es Sergio Freire, no es Pedro Ruminotti. Yo soy Mali Jorgiera, no soy Alisa. Siempre nos confundimos. Sí, siempre. No, imagínate, porque el Club de la Comedia me dio a mi familia. Claro. Suena emocionante, pero es real. Cliché, pero es real. Pero Jevi conocía a Sergio Freire, ahora tenemos un hijo, una vida en común, entonces el Club guarda un lugar, por decirlo al menos, demasiado importante en la historia de mi vida. ¿Al nivel de los improvisadores? Como que son cosas distintas. De la playa. Si me hubiera, no sé, hubiera tenido un hijo con panqueque, los improvisadores serían más importantes. Y serían metaleros. Claro, y serían metaleros y cantarían metal. Pero, claro, los improvisadores profesionalmente fue un desafío y un aprendizaje infinito. Ya. Y el Club fue un aprendizaje, pero además me dio a Lucas. Lo emocional que es la familia. Sí. Lo emocional que es el mundo que es el agua.